Número 1 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 Buena jugada, ellos tocan pases con rapidez, quien no chuta, no marca, y él, al menos, pelotó. Él recibió pases y chutó, la defensa necesita más atención allí. El goleiro hace un juego fantástico, Prieto. Vora con quien sabe, Cristiano Ronaldo. El marcador intenta llegar, pero protege bien la bola. El juego comenzó. Ya tenemos un gol. Un gol importantísimo. El paso fue lindo, la conclusión perfeita. No da para ver lo que va a suceder. El goleiro hace un juego. El goleiro hace un poco. El goleiro hace un juego. ¡Bola recuperada! ¡Eso! ¡Bom lanzamiento! ¡Acompanhamos un bello juego hasta aquí! ¡Bola entrada para cortar un ataque! ¡Que eso! ¡Muita fuerza! ¡Pouco jeito! ¡Que pena! ¡Ele conseguiu abrir espacio para chutar, pero pegó mal en la bola! ¡Fim de papo en la primera etapa! ¡Es hora de descansar! ¡Una torcida assim! ¡Sempre empurra o time! ¡Olea que festa bonita! ¡Eles están haciendo! ¡Mesmo longe de casa! ¡Segundo tempo iniciado! ¡Preparo físico! ¡Es cada vez más importante! ¡Volta! Podía sair cartão, mas o juiz preferiu levar só na conversa! ¡Aquí está! 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 ¡ recupera la posse de bola jugó certinho para él con el domino de bola espanso o goleiro para evitar o mundo um pouco de plumaça para fazer uma passada escanteio batido até porque a gente já sabe quem vai chegar atrás seus companheiros tentam dar opção de passe jogou certinho por ali Cristiano Ronaldo ganharam um escanteio podem mandar a bola para a área escanteio na medida e agora a defesa está desprotegida a bola é desviada para escanteio escanteio na medida isso é falta com certeza quem ama o futebol como eu e vive essa paixão tem que ligar na bande vem aí e e e e e e e e e enfiou o pé lá de trás ganharam um escanteio podem mandar a bola para a área boa cobrança o goleiro faz um grande jogo e isso passa tranquilidade para a defesa bola recuperada que pintura lançou certinho o falta marcada o juiz está bem hoje em o 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 eu o Bola con, quien sabe, Cristiano Ronaldo. El goleiro Saibeng firma con la bola. ¡Acabó! El goleiro Saibeng.